Hola a todos, mi nombre es Ernesto Rumbaut y estoy haciendo el papel de Yared. Yared es un muchacho de su casa, es un muchacho cristiano con valores que hasta este momento nadie había podido sacudirlos y durante la película él va a tener un cambio y más bien es una historia de redención, tiene un gran mensaje, por eso me gustó mucho el personaje, por su historia, por la moraleja que va a llevar al público. Yared tiene un camino marcado, pero que cuando conoce a Ali es cuando ese camino se tuerce. Pero la culpa de esto no es del todo de Yared, un poco de culpa recae sobre Ali y sobre sus padres. Ali por ser el tipo de persona que es, es un tipo de persona muy fuerte y Yared nunca había lidiado con ese tipo de personas. La culpa también es un poco de sus padres porque no lo prepararon para ese tipo de situaciones. Lo prepararon muy bien en lo que es el camino espiritual, en lo que es correcto, pero me parece que no le llegan a advertir muy bien de las tentaciones de la vida y cómo manejar ese tipo de situaciones. Y es por eso que Yared llega a un momento de la película de su historia en que pierde totalmente el camino. Por eso decimos que es una historia de redención, es una película muy hermosa porque todas las historias llevan este mensaje de buscar a Dios, este mensaje de espiritualidad por sobre todas las cosas, un mensaje que necesitamos sobre todo en este mundo en que estamos viviendo porque muchas de las películas, el 90% de las películas son violencia, son venganza y necesitamos más que comedias románticas, necesitamos una película que de verdad llegue a la familia, que de verdad les lleve un mensaje cristiano y que les toque el corazón. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en Obsesión. Una película para la familia para que aprendan de los errores de un personaje que no es real pero que podría pasarle a cualquiera. Hola mi nombre es Wendy Regalado y estoy interpretando al personaje de Ali en esta película que se llama una obsesión. Bueno, Ali es una chica muy extrovertida, ella pues no tiene reparos, ¿no?, en hacer lo que ella le da la gana, por decirlo así en realidad. Es impertinente, es impertinente, ella tiene pues ese ímpetu, esa filosofía o esa idea de vida, ¿no?, donde ella más bien es la que no se deja influenciar de lo que los demás puedan decir de ella, sino que ella es la que es la influencia para otras personas que quizás pues no sigan el estilo de vida que ella, que ella tiene o que ella piensa. Y para ella todo está bien, no está muy pendiente de la moral, no le importa el que dirán o si está bien o mal y le gusta usar a las personas. Y lo que me ha llamado la atención de este personaje es que hay personas así, hay personas que son, que solo piensan en sí mismos y no se están dando cuenta que quizás le están haciendo daño a otra persona. Me parece que esta película está llevando un mensaje muy importante a la sociedad porque trata de temas de la bipolaridad, temas del histrionismo, que algunas personas no saben que padecen de eso, hay personas que no entienden lo que es. Esta película aparte lleva un mensaje cristiano, un mensaje de la búsqueda en Dios, no solamente presentamos la parte social y la problemática que puedan tener algunas personas a nivel psicológico emocional, sino que también lleva un mensaje positivo a la sociedad en cuanto a buscar a Dios. Como actriz pienso que sí y me gusta hacer ese tipo de personajes que puedan tener ese tipo de moraleja al final de la película y que pueda ser de enseñanza quizás para algunos. Me siento muy agradecida de estar en la película, del personaje de Ali, la verdad me ha encantado en los personajes, me ha gustado mucho, me la estoy disfrutando muchísimo porque es algo, ella en su pertinencia me encanta, es algo mala, se puede decir, se puede decir que es mala, mala, pero en el fondo creo que ella tiene algo bueno, lo que pasa que está confundida, no entiende. No se deja aconsejar, no permite que otra persona se meta en su vida y eso trae consecuencias. Y me parece que esta película va a llegar al corazón de muchas personas, me parece que es fantástica. En esta película pues tenemos también un elenco maravilloso de actores. Está Alexander Estrella, Lorena Almanza, Eli Ferrine, Alexia Pileri, Denis Ortiz, Claudia Valencia, Linda Edwood, Ernesto Rumbaut, nuestro director Odi Díaz. La producción es de Andino Films y esta servidora que pues también es parte del gran elenco que tiene esta película y que espero que ustedes puedan disfrutar muy pronto, no se la pierdan. Gracias. 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 Gracias.